Esto es un buen puente de glúteos, ahí, metiendo la cadera en el último momento, apretando ahí fuerte y el pie totalmente apoyado. Un error sería hacerlo con los talones solamente y elevando la punta de los pies. Vamos a ver cómo sería hacerlo mal, no cometas este error. Aquí lo que pasa es que tiendes a desplazarte, a deslizarte, la trayectoria se va hacia tu cabeza. Por eso es muy importante que apoyéis por completo la planta del pie y que hagas fuerza, eso sí, con el talón. Ahora sí, arriba, 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 todo lo que podamos y bloqueamos el glúteo. Mirad cómo se nota ahí más el trabajo. ¿Se nota más? Sí, se nota más.